Ok, continuamos con la tercera parte de la entrevista con Ángel Campos. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, Campos va a haber eventos donde yo no pueda llegar, necesito un locutor. ¿Qué onda? ¿Te avientas? Y pues yo pensando en el Campos, ¿no? Todavía digo, es que la verdad cuando yo tenga eventos, mi lado, pues no, no le prometo nada. Aún así que si le conviene o no, pues tómela o déjela, ¿no? O si no, pues yo prefiero seguir siendo su DJ. Este, llegamos a tocar en varios lados, este, fue Valle de Charco con Siboney, mucho en esa porque fueron los primeros pininos de Caney. Y este, total que me dice, se va, pues va, vamos a ver qué onda. Ya después digo, llegó ese baile de Valle de Charco con Siboney. Y ahí me dice, en mi Campos, entonces, ¿qué onda? Este, si quieres ser mi locutor o no, va a haber tanto de sueldo y así asado, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí que tuve que platicar con mi papá. Digo, ¿sabes qué? No sé, déjelo, pienso, aguanteme. Platiqué con mi papá la realidad de las cosas, ¿no? Digo, sí tenía mis bailes yo, porque sí los tenía, pero, es que te late uno o dos al mes. O, no sé, dos cada dos meses, eran pausados. Entonces, pues yo ya platicando con mi papá, pues, viendo el lado económico, pues, pues va, te conviene, te va a dar tanto, échale. Además, él tiene todo. Ya llegué con él y le digo, pues va, vámonos, reikis. Pero yo siempre he sido muy especial, esto, chido. Yo siempre he pensado como, bien dice el dicho, ¿no? Si quieres ser grande, piensa como grande. Lo mismo le dije a Lalo. Mire, mi Lalo, yo la neta tengo ambiciones y yo quiero, pues, ahora sí que llegar a ser grande, ¿no? Y si vamos a tomar Sensación Cane, debe de ser grande. Y son las mismas ideas que él tiene. Yo creo que por eso nos complementamos muy bien. Porque, pues, desde un principio teníamos en mente ser uno de los sonidos más populares del ambiente sonidero. Tanto él como yo y la ambición es grande. Y no nada más él, sus hermanos, su tío Darío, que fue el que comenzó Sensación Cane en el 91. Bueno, se llamaba Sagitario en el 90. Tuve la fortuna de conocer al tío Darío, me encargo su sonido, porque es de, ¿no? El nombre es de, de don Darío Soto. Sus hermanos, todo. Yo, ahora sí que me llevaba bien con todos, pero, pues, el que me regañaba y el que... Todo, Lalo. Entonces, este... Cuando le digo que sí, él lo comenta con sus hermanos. Y, órale, va, ¿no? Se aventó el... Ahora sí que es todo el ruedo. Y yo siempre he sido ambicioso en el ambiente de que hay que ser grandes. Y también Lalo, o sea, Lalo es comerciante y sabe trabajar esto. Entonces, este... Pues yo le empecé a decir con quién comprar las cosas, el audio, este, las bocinas, todo, ¿no? O sea, y de igual también se informaba. Este, él empezó a hacer sus propios bailes. Y así fuimos entrando como Sensación Cane. Este, digo que... Pues ya empezamos... De hecho, él siempre ha tenido esa mentalidad y cosa que él me pegó, ¿no? O sea, yo no voy a esperar a que vengan a tocarme la puerta para los bailes. Entonces, nosotros fuimos a la ciudad de Toluca a buscar los primeros bailes porque su familia de Lalo es de Toluca. Entonces, él sabe cuándo son las fiestas de cada pueblo y todo. Fuimos a Toluca y empezamos de pueblo tras pueblo a investigar quién iba a hacer los bailes de feria, este, fuimos a los palacios municipales, etcétera, etcétera. Conocimos a los organizadores de todas las zonas y, efectivamente, o sea, después de esa búsqueda tuvimos chamba. Tuvimos chamba, Tenango del Valle, que creo fue el primer baile que tuvimos. San Lorenzo, Huehuetitlán, este, muchos pueblos de Toluca, que ahorita no me acuerdo, Aguatenco, Ocotenco. De hecho, a Ocotenco llegamos por un amigo que le pusimos el poli de la salsa. Ese policía era, no me acuerdo si de Tenango del Valle o San Lorenzo, Huehuetitlán, pero él era policía de ahí. Pero él organizaba bailes de su pueblo, de Ocotenco. Lo conocimos ese día, creábamos, bien barato, creo que siete mil pesos, no me acuerdo bien. Nos contrató el poli, fue un 28 de octubre. Sí, o sea, empezamos, Lalo empezó a vender su sonido, para pronto, y a darle la publicidad que actualmente tiene. Y Sensación Cane me dejó muchísimas cosas, o sea, yo creo que en los cuatro años y dos meses que estuve en Sensación Cane, pues ni yo me esperaba tanta fama, ni tan rápido, o sea, me acuerdo, cuando es en Algreñas, me acuerdo que platicábamos con él, ¿crees que algún día seamos como el Siboney o como la conga? Sí, pero pues como dentro de 10, 15 años, mi Greñas, o sea, pues es la realidad, o sea, jamás pensamos que fuera el boom. Y entonces, pues fue una labor de todo el equipo, tanto de los hermanos como de Lalo, precisamente, por organizar sus bailes, porque pues él, él como comerciante, pues arriesgaba el todo por nada, ¿no? O sea, metía publicidad, pero a lo cañón, y veíamos las exigencias de la gente, ¿no? Tanto en música, digo, porque yo acostumbrarme a la gente del estado, me costó mucho trabajo, o sea, no es lo mismo tocar para la gente del distrito y acostumbrarte a que te piden tres saludos por canción, a llegar a un Toluca donde la gente está acostumbrada con los palitos y muchos saludos, y que se te meten a la cabina y las listotas, o sea, me metieron al ruedo de una forma fuerte, ¿no? Que yo mismo ahí aprendí, y este, o sea, yo a sensación que a él le agradezco mucho el, 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 es como, fue como, fue como una escuela para mí, ¿no? Este, aprender a conectar, aprender a conectar un sonido, cosa que, digo, no es lo mismo conectar tres jueces, es para dos fiestas, dos grades y dos medios, que 40 grados es 20 medios, ¿no? Entonces, ahí aprendí a conectar, ahí aprendí a sobrellevar a la gente, porque, pues, hasta tú mismo, te acuerdas, Chiva, yo me desesperaba tanto porque no podía atender yo, a lo mejor no miles, ¿no? Pero sí, 50 gentes que estuvieran en la cabina, es que olas, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, ahí aprendí a atender a la gente, la música sobre todo, porque, pues, los gustos de allá son muy diferentes, entonces, entonces, el acostumbrarme a su tipo de música y el tratar de sacar un éxito que a la gente le gustara, pues, me costó muchísimo. Te digo, fue una labor, Sensación Cane fue una labor tanto como de Lalo y de todos sus hermanos como, como mía, ¿no? O sea, íbamos de la mano, entramos a Tepito, entramos a Tepito, fueron dos bailes, yo creo que nos tocó el último, precisamente, donde, pues, llegaron los granaderos y rodearon el trailer de Sensación Caney, este, estábamos acomodando los módulos, estaba Caribe 66, o sea, ya no nos dejaron bajar, este, pues, mi jefa, ya sabes cómo es, ¿no? Ahora sí que, en Mananda, Lagoma, Pania, Bran, y, pues, para que se hiciera lo tradicional en Tepito, ¿no? Digo, tocando el tema de Tepito, pues, es un, se manejan muchas cosas en la tele, cosas que, pues, yo creo que te puedo decir que a lo mejor algunas cosas son ciertas, algunas cosas no, pero Tepito no le, no le toman su lado bueno. Tepito es un lugar donde existe gente trabajadora, donde yo creo que la mayoría de la gente se va al rife, porque así se dice, se va al rife desde temprano, o sea, la gente se para desde las 6, 7 de la mañana a sacar su puesto y esperando a que Diosito los vendiga con, con, con sus ventas, ¿no? Este, es gente, pues, yo, yo creo que es una gente muy, muy aliada, o sea, es gente de barrio, porque somos gente de barrio, donde si vemos que al vecino le está afectando algo, vamos todos. Aquí es, es una unión, o sea, yo creo que la gente no ve lo bonito del barrio. Te puedo, o sea, Tepito es conocido hasta por sus migas, que son muy ricas, la gente que prepara su comida, Tepito es conocido por la gente trabajadora, la gente que no se, no le dice no a nada, mientras sea trabajo, vámonos a echarle ganas, ¿no? No le ven el lado bonito a Tepito, ahorita está el Tepitur, la gente se puede informar a través de internet, o sea, hay tantas cosas bonitas de Tepito, empezando desde sus vecindades, de muchas cosas que a lo mejor yo también te puedo decir, no viví, pero mi familia es de ahí, mi papá es de ahí, mis abuelos son de ahí, y yo me siento orgulloso de pertenecer al barrio bravo de Tepito, ¿sí? Pero se le llama barrio bravo precisamente porque la gente es de rif, es de vámonos a echarle ganas, y es gente humilde, es gente que empezó viviendo jacalitos y gracias a Dios de su chamba ya tienen sus casas, ¿no? Eso es un barrio, gente que está dispuesta a dar la vida por los demás, eso es un barrio, entonces ahí estamos. Ok. El eslogan del padrino era el sonido que rompe las reglas, y pues ahí en Tepito sí que rompieron las reglas, porque recuerdo que, bueno, los dos últimos bailes en Tepito estuvo Sensación Caney, en uno de ellos tanto así que estuvo al lado de la Casa Blanca de Tepito. Así es. Coméntanos cómo se llevaron a cabo esos eventos y qué fue lo último que se vivió ahí. Mira, el primer evento que tuvimos como Sensación Caney fue en las canchas, de hecho esas canchas las agarramos nosotros, porque me acuerdo que ese año, el primer año que estuvo Caney en Tepito, que fue el de 2011, sí, en el 2011, fue el 14 de octubre del 2011. Ese día fuimos a cabinear, el que puso el audio fue Caribe 66 y el Conquistador. La changa, digo, Don Ramón siempre nos ha apoyado. También, o sea, hace rato te comenté que uno de los bailes más marcados fue cuando fue sonorámico. Uno antes fue la changa, son clave de oro, y también fue un lleno impresionante. Este, ahí, ahí el que también sonrisó fue son clave de oro, son son la changa. Entonces, Don Ramón siempre nos ha apoyado, ha sido una persona leal, y digo, pues conoce a mi mamá de muchísimos años. Digo, yo creo que a mí me llegó a cargar de bebé. Entonces, es una persona con la que siempre hemos contado. Ese día, Conquistador y Caribe 66 se encargaron del audio, tocaron, este, y yo entré a cabina como sensación que ané ya. Entonces, este, el primer año estuvo bien. Este, digo, nunca, gracias a Dios en nuestros eventos de Tepito nunca ha habido herido ni nada de eso. Digo, en ningún baile, ¿no? No te puedo decir que tocó Condor en algunas calles, afuera de la Casa Blanca estuvo Las Estrellas de la Racona. En fin, este, muchos bailes. Llegó ahí Jorge Braus, todo. En fin, mis compañeros que a lo mejor no me acuerdo ahorita, y no me gustaría mencionar a tantos porque se van a... No quiero que se molesten los demás, ¿no? Que no mencionamos. Y fueron bailes donde, en primera, pues, en el 2011 se dio a conocer Sensación Cané, en cabina de Pachanga. Y fue un baile, para mí, para mi gusto, uno de los mejores bailes que he vivido. Porque, te digo, agarramos las canchas, se llenaron las canchas, y aparte se tuvo que cerrar Avenida del Trabajo porque la gente no cabía. Y los bailes, tanto de La Merced como de Tepito, digo, siempre han estado al cien. Siempre se ha vivido un ambiente súper chévere. Entonces, pues, agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado. Ese baile estuvo súper bien, te digo, con el audio de Conquistador y de Caribe 66. Al año siguiente, en el 2012, este... Tocamos... Y fueron tres bailes que viví como canilla en Tepito. Al año siguiente, este, ya entramos con audio, este, Caney y Caribe 66. Y también fue un baile que quedó muy marcado. O sea, no sé por qué, pero, digo, todos los bailes se llenaban. Pero el que duraba un poquito más era el de nosotros porque ya se expandía a cerrar Avenida del Trabajo. Y al principio, nosotros agarramos las canchas, te comento, porque ya no nos dejaron entrar a la calle de Rivero. Ya lo que viene siendo Tepito, o sea, la colonia, este... Sí, Tepito, Tepito son los mercados. Se le llama Tepito, pero son la zona de mercados. La colonia es Morelos. Pero Tepito es la zona de donde están los mercados y todo el comercio. Entonces, tenían las autoridades indicaciones que a Tepito no entrara nada. Ningún trailer, ningún equipo de audio, nada. Y entonces, como no nos dejaron meter audio a Tepito, a la calle de Rivero, nos agarramos las canchas. O sea, una cosa es Gustavo Amadero y otra cosa es de Naciano Carranza. Estás de cuenta que Tepito es, este... Gustavo Amadero y Avenida de Trabajo, el lado de las canchas, sigue siendo Colonia Morelos, pero ya es de Naciano Carranza. Entonces, fue lo que les preguntamos a los policías. Si agarramos de este lado, no hay problema, nada. Dice, tenemos indicaciones Tepito. O sea, Gustavo Amadero. Ah, empezamos a montarnos en las canchas. No, pues la verdad, fue el primer evento, te digo, ahí fue donde entró Changa, Caribe 66, Lupita en la cigarrita, mi papá y Caviñón, mi hermano, en el audio de Conquistador, también de Conquistador. Al audio y siguiente, ya agarramos las... Ya nosotros agarramos las canchas. Ya decían que a Tepito nada, pues agarramos las canchas. Y fueron los bailes bien marcados. O sea, tú mismo sabes de los videos, tú llegaste a asistir, tú viste cómo estaba la situación. Ese día hasta un palomazo me aventé ahí con el Caribe. Ok. Regresamos con sensación Caney. Cuéntanos todo lo bueno y lo malo que llegaste a vivir. Bueno, ya en el tercer evento que tocamos en Tepito, pues ya fue cuando entraron los granaderos a cubrir los trailers, tanto de Caribe, tanto de Caney, no nos dejaron bajar el audio, se armó. Pues ahí sí te puedo decir que te digo, el barrio es tan unido que la misma gente del barrio pues quería su baile, su aniversario, ¿no? Y digo, ¿por qué lo querían? Aparte de que porque es tradición, pues porque es una fuente de ingresos para la gente. ¿Por qué fuente de ingresos? Porque hay postos de dulces, sus micheladas, infinidad de cosas que venden. Entonces, pues también les afectó, ¿no? O sea, la gente ya está acostumbrada que llega el 14 de octubre y chelas y sus dulces y comida y todo a la venta, todo. Entonces, sí les llegó a dar un poquito en la torre a la gente del barrio, ¿no? Fue cuando salieron en las noticias, fue cuando, pues se armó el revolote, ¿no? Y al año siguiente paran los bailes de la Merced. Entonces dices, no, o sea, ¿cómo puede ser algo así, no? Cuando entro a Caney, las cosas buenas y malas, yo creo que todo lo que viví para mí ha sido bonito. Digo, como en todos lados ves cosas, cosas malas, ¿no? Pleitos, balaceras. No nada más es en un cierto lugar, es en todos lados, porque de eso no estamos exentos nadie. O sea, pues, las cosas buenas que viví o bonitas para mí, pues una de las primeras yo creo que fue aprender con el mismo sonido y con el mismo público lo que les gusta. Gracias a eso me hice de mi estilo, o sea, porque a pesar de que te digo, yo ya tocaba, pues aquí ya fue una forma más profesional y fue ya viernes, sábado y domingo, fue. O sea, que todas las semanas trabajé cuando antes pues nada más tocaba dos bailes, cada mes, ¿no? Entonces, yo creo que fue de las primeras experiencias bonitas el aprender a trabajar, crecer con Sensación Caney y que la gente me vaya aceptando. O sea, vieras, Chiva, a los eventos que llegué a ir, Pachuca, Tizayuca, Toduca, todas las zonas que puse de Toduca, pues al principio tocábamos con otros sonidos de allá y ahora sí que las cabinas llenas eran de otros sonidos, no la de Caney. Y poco a poco ver cómo la gente ya se compraba su playera, ya te hacían un dibujo, ya te mandaban tus saludos, ya querían comprar tu disco. Pues fue, yo creo que fue lo más bonito para mí, ¿no? El que la gente fuera queriendo al sonido. Digo yo, yo la verdad me, tenía la playera bien puesta de Caney porque, pues ahora sí que, algo bonito o algo malo para Caney me afectaba. Si decían un mal comentario de Caney es porque algo estaba mal haciendo yo, ¿no? Algo estaba haciendo mal yo. Porque, pues ahora sí que, a lo mejor dices, está Lalo, están sus hermanos, está el estado técnico, pero en el momento, en el micrófono, el que da la cara soy yo. Entonces yo decía, si hay un comentario malo para Caney es porque algo estoy haciendo mal yo. A lo mejor no atendía a la gente, a lo mejor me porté grosero, a lo mejor me expuse una can... Algo. Entonces yo quería ver los defectos que yo tenía. Tanto que hasta, cuando acababa de tocar y me llevaba los discos a mi casa, me ponía a escucharlos con atención para ver si en algún momento dije algo malo, me equivoqué, ¿no? Y todo eso me sirvió para tener ya puntos buenos con sensación Caney. Y te digo, yo siempre tuve la idea de, de ser un sonido popular y grande y Lalo también tuvo esa ambición y se hizo el trabajo y gracias a Dios lo logramos. O sea, sensación Caney está colocado en los primeros lugares de popularidad del sonido. Ok. En un momento continuamos con la siguiente parte. En un momento continuamos con la siguiente parte.